Yo ser dueño me impacta de otra manera, me impacta en la reclamación día a día, pero los que son choferes, en realidad a ellos los perjudica, y en realidad el que gana más es el patrón, el dueño del auto. Estas son las principales noticias del día. Buenas noches, bienvenidos, esto es Telepronto. Buenas noches, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, un placer, como siempre, estar acá. Una vez más, la ciudad de Buenos Aires se quedó sin subtes, y los miles de usuarios que viajan por día salieron a la superficie, complicando el tránsito porteño. Manuel Buscalia se encuentra en la Estación Constitución. Manuel, ¿cómo está todo por allá? Colectivos desbordados, trenes con demoras y subtes detenidos por dos días. Este es el escenario de una ciudad resignada. A mí me mató, me mató porque es casi una hora de sueño que pierdo. Me atraso más de una hora y media, sin mentirte. Y cerca de una hora, fácil, fácil. No pararon los colectivos. Una hora, me perdí. Hoy, cerca de un millón de usuarios se vieron afectados por el paro total de las seis líneas de subte en Buenos Aires. Al momento, todavía no tenemos nada de nuestro pedido de abrir paritaria y de poder negociar nuestras pretensiones, que son el 28% en el básico, el 28% en el viático diario, un franco más y el 2% en la antigüedad. Mientras los gobiernos de la ciudad y la nación siguen empuja por el traspaso de los subtes, en la calle, la gente pide que dialoguen de una vez por todas. Es un carbón caliente, se lo pasan de mano en mano y ninguno se quiere quemar. Se echan la culpa uno al otro, pero no nos arreglan el problema a nosotros, que yo la boté. Que no dejen de mentir, tanto uno como los otros. Una vez más, los usuarios son las víctimas y la ciudad se torna un infierno en la vuelta a casa. Siempre los afectados somos los que estamos en la misma situación que ellos, porque lejos de afectar a los funcionarios que tienen todas sus comodidades para viajar, siempre nos vemos afectados, los que menos tenemos culpa. ¿Cómo se viaja en Argentina? ¿Y vos viajas? ¿Vos sabés cómo se viaja? Ah, se viaja mal. No, 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 no. Gracias Manuel, seguimos en contacto por cualquier novedad. Otro tema que preocupa a los porteños es el nuevo aumento de los taxis. Así es, estamos hablando de un incremento del 20% que se aplicará en dos partes. Sin embargo, no todos los taxistas están de acuerdo con esta medida. Muchos de ellos temen que la suba reduzca de manera drástica la cantidad de pasajeros. ¿Estás de acuerdo con el aumento en la tarifa? No, para nada. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en los momentos. Es necesario porque todo aumenta. No, de ninguna manera. Es necesario, está bien. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque todo aumenta. Aumenta todo y, bueno, hay que pagar repuestos más caros, goma más cara. Yo personalmente no. ¿Por qué? Por varias razones. Porque disminuye el trabajo. Baja el trabajo y la gente no te toma. Se vuelve muy difícil. En los próximos meses se incrementará la tarifa de los taxis. Sin embargo, no todos los taxistas están de acuerdo con esta medida. Las opiniones a favor y en contra del aumento se dividen entre los choferes que alquilan el vehículo y los dueños de los taxis. Yo ser dueño me impacta de otra manera. Me impacta en la recalcación día a día. Pero los que son choferes, en realidad a ellos los perjudica. Y en realidad el que gana más es el patrón, el dueño del auto. Yo alquilo. ¿Y no te beneficia? No, para nada. ¿Te alquila? Te alquilo. ¿Y no le beneficia el aumento a ustedes? Para nada. ¿Para quién es el aumento? Para el dueño. ¿A vos alquilando como chofer no te beneficia el aumento? No, para nada. ¿Y a quién beneficia entonces? A los sindicalistas. Lo perjudico un montón. Porque, o sea, tenés 15, después del aumento de tarifa tenés 15 a 20 días que esto es como que baja mucho el trabajo. Y en realidad el chofer lo tiene que pagar, sí o sí el alquiler. Y aparte a ellos le aumentan un 25% el aumento del alquiler y se les cuesta muchísimo. El próximo aumento se aplicará en dos etapas. La primera en julio y la segunda en el mes de octubre. El pasajero, solo por sentarse cómodamente en el asiento de atrás del taxi, deberá pagar 8 pesos con 76 centavos. Beneficia quien beneficie la nueva tarifa, todo indica que habría que ir buscando una nueva alternativa para trasladarse en la ciudad. Companeo el propio corazón. Recorro la ciudad, llamadas Soledad. Esta mañana la CTA realizó manifestaciones en distintos puntos del país. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. Reclaman aumentos salariales y la vigencia del 82% móvil para los jubilados. se encuentra en el país para dar una conferencia en el Teatro Gran Rex sobre el liderazgo. Manifestantes se movilizaron desde el obelisco hasta las puertas del teatro en repudio de su presencia y por las políticas aplicadas durante su gobierno. ¡Uribe, basura, vos sos la dictadura! ¡Uribe, basura, vos sos la dictadura! ¡Uribe, basura, vos sos la dictadura! ¡Universidad, univestad, 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 univestad! Dolor, indignación y un pueblo que clama por justicia son el saldo de ocho años de la política de seguridad democrática implementada por el gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en dicho país. Las consecuencias de su mano dura y corazón firme, lema de su campaña política para combatir a las fuerzas armadas revolucionarias, se evidenciaron el pasado miércoles en las calles de Buenos Aires, cuando decenas de manifestantes mostraron su malestar por la presencia del exmandatario. Básicamente estamos convocando a expresar un rechazo a lo que representa Uribe, sus políticas de economía neoliberal, toda la persecución política que implicó su mandato y que todavía implica una persecución hacia la izquierda política en Colombia. Entonces queremos expresar el rechazo y también queríamos expresar el rechazo a la asociación que hay ahora entre Uribe y Macri también, creemos que es una asociación de derechas que no es, digamos que su presencia acá no es aislada en el continente y que justamente representa todo un montón de alianzas que se han venido haciendo entre la derecha en Latinoamérica, Piñera, Macri, Uribe, Santos también. Más de 60.000 desaparecidos conforman hoy lo que se conoce como los falsos positivos entre campesinos y jóvenes de las partes más humildes del país que fueron presentados como guerrilleros y dados de baja durante los diferentes combates llevados a cabo entre el ejército y el grupo subversivo. Son los que hemos podido, digamos, recolectar a partir no solo de denuncias formales sino también de denuncias informales que varios compañeros y compañeras han hecho en otras asociaciones y en otras organizaciones. Hay muchos más, hay muchos más. Mientras yo estuve en Bogotá, hace 20 días, en medio de la marcha patriótica desaparecieron a 30 días. La práctica de la desaparición forzada del militante popular es continua, sistemática, el asesinato. En Colombia hay 9.500 presos políticos en condiciones inimaginables. Yo fui preso político de la dictadura, estuve dos veces secuestrado, pero cuando se cuentan que hay una cárcel de nueve pisos en que el agua potable llega hasta el tercer piso y que las canillas no tienen manija, uno empieza a decir, bueno, eso es peor que la cárcel de Colón que yo conocí en la provincia de Santa Fe. Según las investigaciones iniciadas a fines del 2008 por la justicia colombiana y distintos organismos de derechos internacionales, el ejército en complicidad con otro grupo al margen de la ley, conocido como los paramilitares, acechaban los pueblos más apartados de Colombia y realizaban masacres, cuyo resultado era presentado al país como bajas importantes de los diferentes cuadros de la FARC. Hay que pensar que Colombia es un país invadido militarmente, militarizado y donde el ejército ha adquirido un poder que está por encima de todo. Los desaparecidos estuvieron representados principalmente por familiares que reunidos en la zona del obelisco porteño y con banderas y afiches, clamaron por justicia. Aún hoy, piden una respuesta para calmar el dolor de quienes han sido las verdaderas víctimas de un conflicto que, según ellos, parece de nunca acabar. Jueves de estreno. Augusto, ¿qué podemos ver en el cine hoy? ¿Qué tal, Paulina? Hoy te traigo dos películas. Una llama Amor Imposible, con Edward McGregor y la segunda es con Tim Burton y se llama Sombras Tenebrosas. Sombras Tenebrosas, una comedia escrita y dirigida por Tim Burton. La película cuenta la historia de un hombre condenado a vivir como un vampiro. El motivo de esta transformación es una venganza amorosa por parte de una despechada bruja que no conforme con esto decide encerrarlo para toda la eternidad en un sarcófago. Pero no todo sale conforme a lo planeado, dado que, 200 años después, unos jóvenes curiosos abren por error este cajón y liberan al joven vampiro. A partir de esta escena comienza la parte cómica de la película, dado que el desorientado, protagonista, no logra comprender los avances tecnológicos que surgieron a lo largo de los siglos. Esta dicotomía entre el mundo como él lo conocía y el actual generan escenas más que graciosas. La película está muy bien ambientada y logra sorprender constantemente al espectador. Genera imágenes realmente impactantes. Pese a algunas falencias en el guión, las actuaciones de Johnny Depp como el simpático vampiro y de Eva Green, encargada de interpretar a la despechada bruja, son realmente excelentes. En definitiva, un film más que recomendable, para pasar un buen rato con las desopilantes escenas que este gran director propone a lo largo de todo el film. El segundo estreno se llama Un amor imposible, aunque lo único realmente imposible en este film es verlo sin aburrirse. El inverosímil argumento sobre un jeque árabe que quiere construir en medio del desierto de Yemen una represa para practicar la pesca con mosca conspiran con cualquier intento de crear una idea original. Es tan desopilante argumento que tanto Ewan McGregor, el protagonista de la película, como Emily Blunt no logran darle un personaje creíble. Lo más acertado de esta típica película romántica son los paisajes. Las tomas del desierto y de cómo se construye la represa son el mejor aporte de este film recomendado solo para parejas que quieren pasar una buena tarde. El resto, mejor abstenerse. Así que la que recomiendo es la Tim Burton, váyanla a ver. Y la segunda, bueno, para parejitos. Muy bien, muchas gracias a gusto. Enseguida volvemos con más Telepronto. Recientemente la AFIP aplicó restricciones para la compra de dólares. El mercado inmobiliario es uno de los más afectados con esta medida. ¿Qué tan difícil es hoy en la Argentina comprar o vender un inmueble? Andrea es una de las tantas personas que hoy no pueden vender ni comprar una casa. Debido a las dudas que genera la posible pesificación, el cepo al dólar y la cotización paralela, el mercado inmobiliario está paralizado. La gente que tiene dólares u otra moneda prefiere mantenerlos en su poder y la gente que tiene inmuebles prefiere no ofrecerlos a la venta a ver qué pasa. La arch West La arch West La arch West Esta es la pregunta que se hacen los argentinos frente a la posibilidad de que todas las propiedades, incluso su casa, cambien su valor de dólares a pesos. Entre tantas dudas y especulaciones, una cosa es segura. A la hora de ahorrar o invertir, el dólar pesa más que el peso. Noche de Copa Libertadores, Gonzalo Fariña con toda la información. ¿Cómo estás, Juan? Así es, porque luego de la derrota frente a Arsenal por el torneo local, Boca se enfrenta hoy frente a la Universidad de Chile para ver si puede llegar y tener un lugar en la final de la Copa Libertadores. Recordemos que en el partido de ida, Boca se impuso por 2 a 0, por lo que con un empate o incluso perdiendo por diferencia de un gol, el conjunto Cenexe estará en la final de esta Copa. Un cambio obligado tendrá Julio César Falcione y no podrá contar con Juan Manuel Insaurralde lesionado en su tobillo izquierdo, por lo que lo va a reemplazar Matías Caruso. De esta manera, Boca Juniors formará con Orión en el arco, Ron Caglia, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez en la defensa. Ledesma, Somoza y Erbiti van a dividirse en medio campo. Riquelme, como siempre, será el enganche. Y arriba, Pablo Mouche será el acompañante del uruguayo Silva. Hablando de Boca, nos quedamos en el barrio para mostrarles, como todos los jueves, un nuevo rincón de nuestro país. Esta semana recorremos Caminito y descubrimos cuál es el encanto de este pasaje porteño. Si Nueva York tiene la quinta avenida, París a su imponente Torre Eiffel, y Río al Cristo Redentor, la ciudad de Buenos Aires tiene a Caminito. Un lugar lleno de colores, olores y sabores, que atrae a personas de todas partes del mundo y que deja a nuestras mentes una pregunta. ¿Qué tiene de especial este pasaje tan tradicional del barrio de la Boca? Y los colores, la construcción, ese tiempo que dura la construcción, ¿no? Que chapa, madera, y cómo la mantuvieron en la época de la inmunación. Eso cuenta uno cuando preguntan. ¿Cómo fue que aparecieron tantos colores? Bueno, la parte de Caminito es hermosa, ahí donde están todos los restaurantes, que están las parejitas de tango bailando, que la gente comiendo, ahí lo creo que es lo más bonito. Sí, 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 lo recomiendo, sí. Yo si fuera turista vendría, sí. Caminito está tan solo a 400 metros de la Bombonera, con uno de sus extremos frente al Riachuelo. Una calle-museo donde los matices de colores juegan con los murales y particulares estatuas de grandes personajes de la historia argentina. Y por la movida de tango que hay acá en este barrio. Está bueno, Caminito, hace mucha referencia con el tango Caminito. Y mucha gente viene acá, turista, justamente para conocer el Caminito que uno piensa que es referente al tango. Y acá como que se respira bastante el tango acá. O sea, uno va caminando y ve toda artesanía de tango, pintura, bailarines de tango, o las casas originales, todos los conventillos originales de la época. Este camino, que parece perdido en el tiempo, es el lugar donde artistas, bailarines y artesanos pueden lucirse y hacer de este espacio uno incluso más pintoresco de lo que ya es con su simple paisaje. Y, en realidad, yo vine aquí por una indicación. Yo tengo un amigo argentino en Brasil, dije a él que estaba vindo a Buenos Aires, y le dije a él que necesitaba conocer el Caminito que es lindo. Las casas son diferentes, la construcción es diferente. Entonces vine a conferir y estoy achando lindo, es todo muy bonito. Es producto de la inmigración más que nada de genoveses o de italianos, que, bueno, la casa es una típica casa italiana, digamos, si bien está hecha en madera y chapa, está, digamos, si le corresponde a ese tipo de casa. Y, bueno, y los colores también tienen que ver, digamos, con, bueno, con esta estética que tienen los genoveses. Pero toda esta alegría que se respira en la mítica calle ha sido afectada en los últimos tiempos según los comerciantes de la zona. O sea, en los últimos, ¿cuántos? ¿Cuatro años más o menos? Empezó a bajar un poco el turismo. Sí, supongo que por la crisis y por la inflación. Que hasta al turista le parece caro a Argentina. Yo supongo que es eso, no digo que sea eso. Pero supongo que hasta al turista le parece caro a la Argentina. No, porque hay una crisis mundial e internacional y eso se nota, digamos. Se nota también que Brasil tiene como mucho más poder adquisitivo también porque vienen muchos brasileros. Pero, bueno, claro, sí, no es guau. Un punto que merece ser conocido por los de acá y los de afuera. Donde el arte, la música, el baile, la cultura y la historia se mezclan para dar lugar a este espacio mágico de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue todo por hoy. Gracias por estar ahí. Pronto, más novedades. Hasta mañana.